La primera, y esto fue lo que dije La primera Ya me pusieron la primera 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 me puse La primera La primera Me puse la primera ya Le suelto a todas las personas que se pongan la primera La primera Tú no ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV La primera, ponte la primera pa' que gane cuarto por montón Ah, y vacúnate también que estoy harto, maquerilla, hay que salir de esto Ponte la primera, vacúnate, rebeí Buen provecho tengan todos La primera Tu lotería al mediodía Con su quiniela, palé y tripleta Les dan la bienvenida al sorteo de hoy Miércoles 15 de septiembre de 2021 Buena suerte a todos Feliz miércoles, República Dominicana Bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas La primera Tu lotería al mediodía Yo soy Jim Di Valeria y en este día quiero desearte la mejor de las suertes Prosperidad y abundancia Quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba la primera dom Para más información sobre sorteos y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver este o sorteos anteriores Solo tienes que visitar nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live Hazlo temprano para que ganes muchísimo dinero con nosotros Realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta En los puntos de ventas autorizados del país Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia Que te ofrece tu sorteo de quinielas La primera Nos acompañan las autoridades En representación del Ministerio de Hacienda La licenciada Xiomara Erox Como representante de la firma de auditores externos Consultores de Bey Martínez La licenciada Casilda Abad Como notario público El licenciado Ramón Andrés Ávila Bajo la matrícula 4804 Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente Certificados y fiscalizados por las autoridades Muy buena suerte a todos Primer premio corresponde al bolo número Noventa y dos Segundo premio corresponde al bolo número Ochenta Tercer premio corresponde al bolo número Ochenta y nueve Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Recuerda que puedes unirte en nuestra comunidad en las redes sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba la primera dom Para más información sobre sorteos y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver este o sorteos anteriores Solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube O Facebook Live En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy Miércoles 15 de septiembre del 2021 Primer premio corresponde al número Noventa y dos Segundo premio corresponde al número Ochenta Tercer premio corresponde al número Ochenta y nueve Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores Gracias por el favor de tu sintonía Espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy Y si no fue así no te preocupes Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV En una nueva entrega de tu sorteo de quinielas La primera Tu lotería al mediodía Hasta mañana Felicitamos a los ganadores Mañana volveremos a esta misma hora Y por este canal Con otro sorteo de quiniela, pale y tripleta De la primera Tu lotería al mediodía